La tenencia política de la parroquia de Uyumbicho impulsa un proyecto de educación básica para jóvenes y adultos. Además, este fin de semana realizará una asamblea para conformar el Consejo de Seguridad Parroquial. En los próximos días se firmará un convenio a favor de la Asociación San Pedro de Pilopata. El Consejo de Seguridad es particularmente el proyecto ETA, en el cual es, digamos, que responde a la educación básica que ha sido la cultura de los alumnos. Sí, eso significa que el gobierno es una sala de investigación entre la atención de la gente que no puede. En los colegios son aprendidos y más diferentes, en los colegios con personales especializados especialmente en los colegios. Es un área de campo de la competencia y de la competencia de los colegios. Esses son los elementos que son los equipos de la humanidad. Buscando las ideas apropiadas para que el Consejo de Seguridad. También ustedes aquí y nosotros estamos en cada vez, cada una de las personas que están trabajando con los colegios, en este acuerdo de todos los dos años que están en el pasado. como ya que me han hecho una persona que está trabajando para el proceso de cobramiento, hasta para el punto. Así que creo que ellos tienen algo muy importante para encontrar cosas que hacen para que sean una cuestión muy bien como está. Sí, justamente las víctimas de nuestro momento hacen unas invitaciones a tomar, pues se me da un poco de control de la mano, que comenzamos, que se pueda, pues en todas las dos, conmembros de algún tipo de país, que estamos en una de las personas en todos los países, que definen que sean, que sean más prestes, que sean más que somos, que estamos hablando de la cuestión entre la identificación patrícola, que es el Consejo, que es el momento que podemos hacer para nuestra vida de nuestra colegia. Y eso nos vamos a estar dando nuestra vida de todo, pues en todo el mundo. Aquí a veces se les pasa en el mundo, como la que nos ofrecemos, que nos ofrecemos en un cerco, pero también es un disagumido nacional. Y en todo el mundo, en realidad, se nos engañan, es muy importante con la estación de que la presentación y la presentación, la presentación, la presentación de la presentación, la presentación, la presentación, la presentación, la presentación y en su viaje, no se ve lo que tenemos que los pequeños agricultores, todos viajando, que no va a ser una nación o un pato. Nuestra gana, toda su viaje, esta historia, así, ese momento también, eso es la leche que produce una cosa, sea una comida, que no intenta comprarme, que puede ser su alma, no es lo que era, que la personalidad es la leche. Sin duda, la que nos estamos haciendo, lo que más es lo que nos interesa, que reboblesen el salón. Y en las entidades, los pacientes, pues igual, no se entiende que también nos vean las personas que provincian, que se identifican, precisamente, en el mercado. Es el problema de las necesidades, nos tenemos que, en unos años, en un poco de meses, que podemos hacer un viaje. Necesitamos que, digamos, de una manera concreta, que no traje mucho el interés, pero también, a nuestro salón, nos interesa, que sea un momento en que, en un punto, y en este punto, en nuestro sector.